¿Qué es la energía en Montería? La energía en las poblaciones afectadas es la que proviene de un rato. La energía que viene de Chinú es a través de esta línea y es aproximadamente entre el 60 y 65% entre veces de la energía que viene y nos alimenta aquí en Montería. De la vía de Urrá, de Tierra Alta de Urrá, estamos recibiendo entre el 35 y 40% en ocasiones de la energía que necesitamos en Montería. Hoy, como podrán entender entonces, estamos solamente alimentados por la que viene de Urrá. Debido a esta grave situación, Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, Tierra Alta, Valencia, Cereté, Ciénaga de Oro y Montería se verán enfrentados a razonamientos diarios. En la capital cordobesa será de 4 horas por circuito y en otras poblaciones podría ser hasta 8 horas. Según Electricaribe, los razonamientos se rotarán para ser equitativos y la programación dependerá de la demanda de energía que se vaya presentando. Hemos visto la necesidad de racionar muchos circuitos al tiempo, cosa que además se incrementa en horas pico cuando los consumos se incrementan a mediodía y a principios de la noche. Debido a lo que todos conocemos, el calor, todo el mundo enciende televisores, ventiladores, aires, etc. Por lo tanto, también pedimos que en el tema del consumo seamos bastante cuidadosos porque en la medida que ahorremos cualquier kilovatio va a servir para poder abastecer de mejor manera la ciudad. Hay problemas de tensión también. No todos los clientes están recibiendo energía apropiada para los equipos que ellos necesitan mover. Electricaribe espera que los usuarios disminuyan el consumo de la energía mientras se supera la crisis, sobre todo en horas de la noche, donde por lo general el consumo es muy alto. La situación puede empeorar en la medida en que desaforemos el consumo. Si nosotros somos capaces de limitar nuestro propio consumo, podemos pasar esta situación de crisis de una manera mejor. En la medida en que incrementemos los consumos, vamos a perjudicar a toda la ciudad. La comunidad se encuentra alterada por la suspensión frecuente del servicio de energía, tanto que ya se han presentado protestas donde los manifestantes han bloqueado vías y en los garzones destruyeron el CAI. El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, César Alfonso González, la intervención urgente de Electricaribe. El mandatario señaló que se han presentado reiteradas fallas en la prestación del servicio y que durante el primer semestre del año han colapsado en varias oportunidades presentándose apagones sin previo aviso y fluctuaciones constantes en los voltajes. El alcalde precisó que a pesar de los fenómenos naturales, no se justifica que con casi 15 años de estar operando en la ciudad, Electricaribe siga prestando un servicio a través de una red eléctrica débil. Electricaribe siga prestando un servicio a través de una red eléctrica débil.